...contra nuestra. Mijo Jesús, cuando estaba la campaña de que el tren maya destruía la selva, yo explicando, quizá no lo suficiente, de que el tren iba por el derecho de vía del ferrocarril del sureste que se construyó a mediados del siglo pasado. Y que, en vez de afectar la selva o el monte alto que existe, se iba a cuidar y se estaba replantando, se están sembrando miles de hectáreas en todas las reservas de árboles maderables, como nunca. Pero Jesús, por sus amigos, conocidos y demás, me emplaza y me dice, ¿por qué el tren maya? ¿Si se va a afectar la selva? Ya tuve que explicarle. Y esto es para beneficiar a la gente y también para cuidar el medio ambiente. porque la propaganda aturde, confunde. Jesús, tengo esa dicha enorme de que pues como todos los niños, adolescentes, son muy despiertos, muy avispados. Entonces, cuestiona y pero si se le argumenta y se les explica, hace poco me empieza a decir, ustedes viven del IVA. ¿De dónde saca esto? Tú vives del IVA. Compañeros, tú vives también del IVA. Pues sí, yo vivo del IVA y vivo del impuesto sobre la renta. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está esto? Pues es un movimiento que existe donde pues nosotros vivimos de los impuestos, pues sí, pero es subrayado por ciertos sectores opositores a nosotros. entonces le tuve que explicar y como soy perseverante ya la tercera vez me dijo ya papá no soy tonto ya le entendí. Ah, bueno. Es como el que se va a vacunar con esa mentalidad que no nos quiere y ahí se le va, se le vacuna. y le está diciendo a la enfermera ¿y por qué se tardaron tanto? ¿son mis impuestos? ¿es tu deber? en cambio una gente pobre, humilde sabiendo de que es su presupuesto se le pone la vacuna y dice muchas gracias. Es un poco lo que veíamos y es lo que está en la profundidad de este debate lo que hablábamos de un defensor de derechos humanos ¿no? Gracias.